Buenos días. Estamos aquí con Daniel Armenta, el viejito que canta. Yo soy Mara Carranza de Amlovisión y me lo encontré en el día del grito allá en El Zócalo, en México. Y me quedé muy impresionada con él y con su amigo y decidimos hacer un video cuando llegara y como pues ya llegamos hoy, hoy vamos a hacerlo. Así es que, diles un poquito sobre, sobre ti. Bueno, buenas. Bueno, les saludo con mucho gusto. Y yo soy originario de un pueblito de Guanajuato, Guanímaro, cerca de Ilepato. Pero muy chico me llevaron a la ciudad de León. Ahí empecé a cantar y por ahí estuve bastantes años. Después ya me mudé al DF y pues desde que llegó el señor López Obrador al Distrito Federal, yo lo estimé, yo lo reconocí como un hombre muy valioso. Y pues empecé a hacer unas canciones, parodias, porque no sé componer música. La primer, el primer tema que escogí se llama Las Adelitas, con música precisamente de la canción La Adelita, aquella de Adelita, se fuera. Entonces, esto fue con motivo de que unas diputadas, unas periodistas, en aquel de los partidos opuestos, ¿no? Pero entonces, después que hice esa primer canción, La Adelita, que tiene una letra muy bonita y sobre todo que, pues, me dio la, me vi en la necesidad de hacer parodias, repito, porque no sé componer música, pero también porque la gente al escuchar la canción piensan que es, este, La Adelita y resulta que cuando escuchan se sorprenden de lo que dice la canción. Y así fue que, así fue que estuve escribiendo, componiendo estas parodias, logré grabar seis discos y actualmente sigo escribiendo, sigo componiendo y posteriormente, pues, lo he de grabar, lo he de grabar, primero Dios, porque esto apenas empieza, pero desde que el señor, el licenciado obrador fue candidato para el DF, le hice unas canciones, porque repito, me cayó muy bien desde un principio y, pues, como yo ya soy un anciano, pues, sí puedo darme cuenta, puedo captar el sentir de las personas. Acabo de cumplir 81 años y, pues, me ha enseñado la vida cosas muy bonitas. Entonces, de cada canción le pongo la fecha, porque como es una cronología, entonces todo lo que yo digo en mis canciones ahora es historia. Ah, sí. Y así como esa, la primer, el primer tema fue de La Adelita y luego después siguieron otras, por ejemplo, ¿Quién es el peligro? Porque antes recordarán que se decía que Andrés Manuel era un peligro para la, para la nación, que íbamos a hacer. Comunistas. Sí, pero primero decían que si alguien tuviera dos casas, que les iban a quitar una, que, bueno, ya sabemos que. Todo era mentira. Sí, decir una mentira repetidas veces se convierte en, pues, ya la gente piensa que es una realidad, verdad. Pero nosotros los obradoristas, los morenistas, sabemos que nunca se le ha comprobado nada de lo que se le acusaba al obrador. Y últimamente decían que como el país, nuestro hermano país de Venezuela, pero, pues, cuando el señor logró ser jefe del departamento del Distrito Federal, hizo maravillas, maravillas con, con, con toda la población. Por ejemplo, a los niños se les obsequiaban los uniformes, los útiles, y básicamente los discapacitados tenían una pensión, las madres solteras tenían una pensión, los adultos mayores una pensión, pero todo lo que hizo, y más que nada lo que prometió, lo rebasó. Él ofreció hacer determinadas trabajos y acciones, pero los duplicó, y ahora lo vemos que como presidente, pues, sigue trabajando muy fuerte. Él tenía en su mente llegar a ser el mejor presidente de México, y, pues, hemos visto que tan solo con el poco tiempo que lleva gobernando el país, pues, realmente ya ha superado su, su propósito, porque ya hasta ahorita es el mejor presidente de México. Y, pues, está empezando, pero esto de la cuarta transformación se va a llevar su tiempo, pero lo hemos de ver, porque este es un hombre que, pues, ha sido luchador toda su vida, y, 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 por mucho que le achacaban, pero nunca se le pudo comprobar nada. Entonces, por otro lado, fue muy importante el que le hayan robado la presidencia las otras dos ocasiones, porque verdaderamente él había ganado. Pero ahora fue mejor, porque ahora ya fue con congreso y con todo, ya todo fue morenista, y estamos viendo que, pues, Dios sabe permitir que él cumpla todos sus anhelos, porque lo principal es que quiere que la gente viva bien, que se acabe esa diferencia entre las clases sociales. Así es. Por eso él está diciendo que primero los pobres, y, 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 pues, con con hechos lo está demostrando, simplemente con la cosa del huachicoleo, y, y, no, 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 todo lo que ha hecho y lo que está haciendo. Bueno, él dijo que no iba a haber, este, persecución, casería de brujas, pero si el pueblo lo pide, él más que nada dice que él sirve al pueblo, pero, pero, pues, sí, este, de aquí para adelante, el que le hace la paga, y de, y de lo atrasado, pues, si la gente dice, el pueblo dice, queremos justicia, pues, también habrá que imponer las sanciones correspondientes al pasado, y así es como, pues, por las puras noticias, sacaba yo mi, mi, mi tema, y, pues, había mucho material para, para hacer, simplemente para decir lo que hacía él, lo que estaba haciendo el gobierno anterior. ¿Y te animas, te animas a cantar una canción de las tuyas? ¿De las primeras? De las primeras. O las que tú, a lo que te sepas, por, de memoria, si quieres. Oye. O la que quieras. Oh, no. Se bloqueó. Permite un momentito. Sí. Eh, ok, ya, ok. Ahora sí. Sí. Bueno, es la, la Adelita, eh. Ok. Yo le puse, las Adelitas, dice, en las calles muy cerquita del Congreso, ataparon las valientes Adelitas, defendiendo sin violencia el petróleo, que peripanistas tienen comprometido. El petróleo, el petróleo, el petróleo nunca tuvo mejor precio, y es ahora cuando pretenden venderlo, dice, porque necesitan más dinero, para ver si lo sacamos de la zona. Son pretextos. Son pretextos, lo que quieren es entregarlo a los caballos. La recesión, la recesión les ha dado muy duro, pareciera que la gente, la suerte les cambió, pero saben que en México tienen los niños bien que estudiaron allá. Los que estudiaron en Estados Unidos, sienten ser más de allá que mexicanos, y no les duele transformarás, traicionarás su patria, que hasta extranjeros meten a su gobierno. El gobierno, el gobierno, el gobierno, el gobierno, malinchista, adora a gringos y españoles, no es por el veje, ni por un partido, que lucharemos con todo el corazón, es porque, es porque, ah, señor. Es porque México mucho ha luchado, para que en México reine la paz. Qué bien. Qué bien, qué bien. Sí. Desfrútenme. No, pues. Muy bien. No, no, está bien, está bien. Pero sí, sí, sí. Sí. Este, sonó muy bonita. Y este, ah. Así son el tipo de sus canciones, como corriditos. Y los que tienes en disco, ¿los tienes con música o nomás cantado a capela? Es con música. Es con música. Es con música. Yo tengo unos que me dio que todavía no he tenido la oportunidad de oír, pero yo los voy a escuchar, claro que sí. Todo es con música. Sí, qué bueno. Y sobre todo, lo más importante es que son puras verdades. Porque yo no inventé nada de las noticias hasta que sacaba yo el tema, pero no de cualquier noticiario. Escuchaba yo a Carmen Aristegui y de repente compro el proceso y así sacaba yo las noticias porque nuestra prensa ha sido muy amarillista. Sí, la pipi. Ajá, y entonces de esa forma, pues, por eso le pusimos cronología musical. Ajá. Cada tema tiene la fecha en que lo escribí y coincide también con la fecha en que salió la noticia. Oh, qué bueno, qué bueno. Entonces esto como cronología, pues, es historia. Es historia. Entonces yo me decía que si no tenía miedo que me fuera a pasar algo, dije, ¿por qué? Yo estoy diciendo puras verdades. Además, si me pasa algo, pues, yo ya estoy viejo, yo ya viví, pero lo hago por ustedes. Sí, para que aprendan. Sí, porque creía que yo estaba trabajando así muy fuerte con mis canciones porque estaba un hueso que yo quería un puesto de... Ya no estoy para trabajar en nada material, pero yo lo hago por los que se quedan, por mis hijos, por ustedes, por el pueblo que se queda todavía. Yo ya voy de salida. Yo les digo que ya estoy robando oxígeno porque ya estoy muy avanzado en mi edad, pero... No, no, le quedan unos 20 años, a los 100 tienen que durar. Ay, sí, bueno, que usted escuche. Pero sí, te digo, este, soy la persona más feliz porque he tenido muchas felicitaciones, incluyendo de nuestro presidente. Te voy a mostrar un reconocimiento de él. Ok. Dice, a ver si pudiera... Sí, se ve, sí se ve. Dice gobierno... Gobierno legítimo. Presidencia. Ajá. Presidencia, sí. Ajá, folio. Entonces, dice, agradezco... A ver... Ay, ya lo vale, ya lo vale. Ajá, ponlo acá. Más arribita, más arribita porque no puedo ver. Ah, ok. Y a su derecha. A su derecha. Al otro lado. A la otra derecha. Es... Ahí. Un poquito más, un poquito más. Ok. Dice... No, no se pasó mucho. Ah, poquito más, poquito más, poquito... Ok, ahí. Y poquito arriba. Porque no puedo ver la parte de abajo. Ok, ahí está. Dice, agradezco mucho tu apoyo y los documentos que me has enviado. También aprovecho para felicitarte por tu cumpleaños. Te deseo de todo corazón la mejor de las suertes y mucha felicidad. No solo está este día, pero todos los días de tu vida. Y luego, súbele poquito para verle un abrazo fuerte. Oh, es Andrés Manuel. Obrador. ¿Está bien? ¿Está bonito? Andrés Manuel López Obrador. Sí, qué suave. Su firma. Está muy bien. Muy suave. Y tengo infinidad de diplomas, reconocimientos. Mira, este es de Morena. Ajá. Daniel Almente, el viejito que canta. Ajá, reconocimiento. Oh, ¿les gustaron tus palabras? Sí. Qué bien, qué bien. Y así, este... Ajá. Te digo, por eso estoy muy satisfecho que, primeramente, pues que Dios me ha permitido llegar a esta edad. Ajá. Perdón, sin nada, porque la gente está muy contenta conmigo, a veces en eventos así públicos, donde ha participado nuestro presidente, he tenido la oportunidad de cantar con él tres, cuatro veces, o sea, en sus eventos, en el Zócalo. Ajá. Conocí precisamente a Claudia Cheyban hace como 15 años, porque a ella le tocó conducir el programa del Zócalo en varias ocasiones, y en dos de esas ocasiones me tocó con ella. Entonces, este... Venía gente de toda la república, y algunos... Ay, ah, usted es el viejito que canta. Yo tengo un disco, yo tengo dos, yo tengo... Y qué gusto le estaba, este... Abrazarme, y pues a mí más. Ajá. Claro. Su público. Sí. Y estuve en el grito que dio nuestro presidente en Salamanca, porque mientras aquí los malvados nos daban el grito en el Zócalo, pero él daba su grito en otra parte, y cuando le tocó ir a Salamanca, Guanajuato, pues yo soy de un pueblito cercano a Salamanca. Entonces canté, y cuando les dije ahí a la gente que yo era de Guanímaro, uy, se alocaron, porque pues, como diciendo, es de nuestro pueblo, tan cerquita Guanímaro y Salamanca. Ah. Pero así en varias ocasiones he tenido el privilegio de cantar, pues en la presencia de nuestro presidente. Qué bien, qué bien. Pues tengo felicitaciones, ya que cuando yo componía algo se lo llevaba a la oficina de ahí de las calles de San Luis Potosí en la Colonia Roma, ahí tenía la oficina. Entonces le dejaba yo el original y me sellaban la copia. Ya tengo mi altero de copias selladas de la presidencia, bueno, de la presidencia legítima que era, este, y por eso pues he tenido la, esa bendición de estar a su lado muchas veces. Qué bien. Y ser reconocido por él. Sí, perfecto. Pues ya sabes que el mundo de la música es, yo creo, lo que puede unir a la gente más rápido y más efectivamente. Por eso se me hace que cuando Silvia Diaram escribió una canción, o sea, la letra a Juan Charrasqueado, Charrasqueado, y Charrasqueado, siempre lo digo mal. Este, y, y este, yo, este, la canté para ver si hallábamos después alguien que la cantara quizá con un músico o un mariachi. Sí, pero yo usé nomás una pista que estaba en el, en el YouTube, que por cierto, este, estaba muy baja para mí y aparte de eso que cuando la, la puse me dijeron que estaba usando algo que le pertenecía a otra persona, ¿verdad? porque ellos tienen derechos a la canción y a, pues, no, no le, dije, pues no, le hace, no, no estaba tratando de sacar la dinero, solo era nomás para que alguien la oyera y supiera cómo, cómo iba la canción, porque no le llaman el tono, pero, sí, pues, sí, sí, pues así, yo también, mira, tengo registrada la mayoría de mis canciones registradas, pero como, o, como obra literaria. Ajá. Yo no puse el crédito al dueño de la música. Ajá. Que, que, tal canción, y yo le puse, por ejemplo, te voy a decir, por ejemplo, ya basta, que le puse la música de Qué Suerte la Mía, que es de José Alfredo Jiménez, o sea, pongo el autor del dueño de la música, y, y, pues, así, de esa forma, y como no los vendí, yo nunca vendí mis cassettes, sino que se manejaban con un donativo voluntario. Ajá. Y, y, pues, pero no era mi objetivo, este, lucrar, o sea, y nunca lucré con eso, porque luego no me daban ni siquiera 10 pesos que se paga por un disco en el metro, y que no cuesta más que, pero, te digo, mi, mi preocupación era que la gente despertara. Sí. Que la gente comprendiera cómo nos han robado todos los gobiernos anteriores. Y tenía que terminar, tenía que terminar, porque ya nos iban a dejar sin nada, lo iban a regalar todo, ya, cuando me fijo en las cosas que estaban haciendo, es, ay, hasta me da coraje con la gente de acá, donde yo estoy, porque estoy en California, porque sé que los gobiernos de acá son los que más saquearon a México. Sí. Y, y, este, ah, pues, lo bueno que tenemos la gente que estaban dando remesas, si no, que, que, como nos hubiera ido, ¿verdad? Ah, sí. Sí, si no fuera por eso. Sí, ahora las remesas son muy importantes, ya que Pemex, pues, lo dejaron agonizando, ¿eh? Sí. Como otras cosas también, el país estaba agonizando, así de plano. Ya se lo iban a, híjole, poquito más, si agarran otro sexenio, se lo llevan a México. Incluso, quizá, pone, mueven la línea del, de la, de la, esta, como dice que Trump quiere hacer el, el muro, lo iban a mover para el sur, ahí, sí, yo digo que, que ya iban para allá, ya, ya nos iban a quitar todo. Sí, 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 y con, con la misma anuencia de los de acá, porque, hombre, cómo es posible que, eh, el, Peña, Peña Nieto, que, eh, pues, puso como su segundo al secretario de gobernación, puso a Juan Camilo Muriño, que era español, no estaba completamente legalizado, nacionalizado. Sí. Y, y, y es el segundo puesto de la república, el secretario de gobernación. Sí. Y, no, 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 por eso mis canciones, la gente me... Entonces, estaba diciendo usted que, que el señor era español, que, que tenía el segundo puesto de la gobernación, ¿no? Sí, 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 cómo es posible que un extranjero sea secretario de gobernación, que es el que sigue del, del presidente. Ajá. Pues, mira, Dios hizo justicia y hubo un avionazo y falleció ese hombre. Pero, aún así, cuántas anomalías hizo Calderón y cuántas anomalías hizo Peña Nieto, pero, pues, ya, afortunadamente, ya estamos en, en, en el camino de la cuarta transformación, que tanta falta nos hacía. Gracias. Porque, ya era tiempo, estuvo lo de, eh, pues, la independencia, estuvo lo de la reforma, estuvo lo de la revolución, 1910, y ahora ya era tiempo de que saliera otro héroe. Y, y, y gracias a Dios, pues, no solo, no solo a él, sino que ha habido, hay, como él dijo en el grito, hay héroes anónimos. Sí. Y, pues, gracias a Dios que ahí vamos caminando para la cuarta transformación, que yo, es lo único que le pido a Dios que me dé permiso de llegar al final de esto. Lo vamos a ver, el país nuevo se verá en unos dos, tres años. No va a ser hasta, hasta que cumpla los seis, no, desde antes, porque todavía, pues, por ejemplo, acaba de decir, este, me acaba de informar, este, el compañero Manuelito, que le habían dicho que había mil pozos, este, petroleros en reserva, y resulta que hay seis mil, seis mil pozos petroleros. Pero, bueno, hemos de ver eso, si Dios permite. Así es. Pues, seguiremos pidiéndole a Dios por este hombre y que, que de veras, el país cambie, porque sí va a cambiar. Sí, ya se ha visto el cambio. Yo lo he visto y yo, yo lo sentí cuando estábamos en el Zócalo, que, qué bonita hermandad había, o como le dicen ellos, fraternidad, ¿verdad? Como le dice el presidente. Sí, sí. Había mucha fraternidad, la gente era muy dulce. Yo me sentí que estaba con mi gente ese día. Seguro, sí, porque no, no hubo como en otras ocasiones, se dice, acarreados, que por un refresco o una torta van a estas reuniones. No, 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 la gente estaba, se sentía, como tú dices, se sentían esas vibras, como se dice, porque la gente le, pues, es que él tiene la culpa porque él se ganó el corazón de toda la gente. Sí. Con eso, sus viajes a todos los municipios, dos veces a todos, y algunas fue tres veces. Sí, eso nunca se había visto, ¿verdad? Que un presidente, bueno, mucho menos en carro, ¿verdad? O en auto. Y menos en campaña. Sí. Oye, iban a los lugares más importantes y ya, pero este, ¿no? Y desde su juventud se fue a vivir con los indígenas allá. Sí. En su tierra. Y luego fue este presidente del Instituto Nacional Indigenista. O sea, que él ama a toda la gente y me atrevo a decir que ama más a los de abajo que a los de la clase media, menos a los de la clase alta. Que ya no hay, ya, ya no hay clase media, ya nada más hay muy pocos ricos y muchos pobres, pero pronto se va a acabar esa diferencia. Así es. Lo vamos a ver primero de eso. Así es. Bueno, muchas gracias, señor Daniel Armenta. Y me encanta su estilo de cantar las canciones y de decir lo que de veras está pasando para que la gente se dé cuenta y abra los ojos del saqueo que estaba pasando en nuestro país. Sí. Y de lo que ellos pongan de su parte también para ayudar porque, como dice Manuel, él necesita el apoyo de todos. Más cuando tiene esta gente que, como dices tú, del periódico amarillo, que está echando mentiras y que si no se cuidan, les puede volver a pasar lo mismo que pasó con los otros gobiernos. Si se dejan, si se dejan llevar por esa gente. O no, que les pase con los. Me refiero a que pueden volver a entrar los otros gobiernos si no se cuidan, ¿verdad? Que vuelva a pasar lo mismo. Porque están tratando de tumbar a Andrés Manuel, aunque yo dudo que lo puedan hacer porque la gente está muy con él. ¿Verdad? Sí. Un líder de todo el país. Sí. Así es. Bueno, muchas gracias, señor. Y gracias por darme la oportunidad de hacer esta entrevista. Entrevista. Gracias a ti. Gracias a ti, preciosa. Mucho gusto. Mucho gusto. Sí, mucho gusto. Hasta luego. Gracias. Hasta luego. Gracias.